El circuito que vamos a hacer es bastante entretenido, la verdad que tiene muchas subidas y bajadas. De las múltiples opciones que tenemos aquí para la bici, carreteras con sube-baja duras, de esas tenemos todas las que queramos. Lo que hay por aquí, que aquí hay poco llano y mucha subida, mucha bajada y la verdad es que nos gusta. Y tanto para arriba trabajamos la fuerza y para abajo trabajamos la habilidad y todo. Y que nos gusta bastante porque para los típicos días de dos horas tranquilos, porque es duro, te obliga a trabajar aunque vaya suave. Es un circuito muy ameno, pasando por Campo Lameiro, luego cruzamos un poco la carretera de Orense y después nos metemos hacia donde solemos hacer series en Llano, que es Carvalledo. Y volvemos a bajar y volvemos a ir hacia Pontevela. Un entorno muy bonito, no hay tráfico y bastante sube-baja, con zonas de bajada técnica y zonas de sombra también, que los días de calor se agradece. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!